Bueno, vinimos al workshop de fibras naturales a hacer una presentación sobre el potencial productivo que tiene la provincia en las diversas fibras textiles que se producen en base a los rumiantes menores que hay en la zona, básicamente representados por las cabras criollas neuquinas que producen cashmere y que se encuentran bien en el norte de la provincia. Ahora, cuentan con 650.000 caprinos en total y, perdón, 350.000 cabras criollas para producir una fibra que es muy fina y muy interesante desde el punto de vista textil. También hay en la provincia alrededor de 250.000 cabras de angora que producen muair, que es una fibra blanca, muy brillosa y también muy demandada a nivel textil. Y, por supuesto, también en la provincia hay lanares de distintas razas, principalmente merino, corriedal, romney march y criollas también que producen lanas de calidad variada y usos variados dentro de la industria textil. La provincia tiene un potencial casi cercano al millón de kilos. Pero bueno, está básicamente basado en los ovinos y los caprinos. Hay otras fibras que están todavía en un proceso de difusión. Por ejemplo, el caso típico, el emblemático, es el tema del cashmere neuquino, donde con un potencial de 300.000 kilos solamente se cosechan alrededor de 8.000. Entonces hay mucho para crecer con esa fibra y no solamente crecer en la producción, en la cosecha, en el acopio de esa fibra, sino también en el agregado de valor que esperemos que sea un agregado de valor local y regional, no solamente a nivel del hilado, sino a nivel de la confección, que es lo que se quiere por ahí difundir en este workshop, donde hay muchos diseñadores y profesionales que demandan hilos y materias primas para confeccionar prendas. Gracias. 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 Gracias.